Y hablando acerca de esas mentiras, de esas cosas que de repente dicen, nos faltó una que solamente quisiera aprovechar estos pequeños minutos antes de empezar nuestra sección de preguntas para decir, y es, ay, me tengo que ir de viaje. Y al rato lo ves aquí, ¿no? Ya, imagínate, o en el típico Face la foto de que hace unos minutos aquí comiendo, casual, ¿no? Casual, oye, y al ratito en dos días lo ves que ya tiene una nueva relación de pareja, y híjole, a veces eso me ha tocado que me lo platiquen en el consultorio y creo que hasta a mí me da coraje. Pero lo que me da mucha felicidad es encontrar los buzones llenos de las preguntas que nos compartes a través de nuestra página de Facebook, Sexo con Roberta. También tenemos nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com Y claro que en nuestro canal en YouTube ya estarán apareciendo estos datos en nuestra pantalla para que tomes nota y nos puedas mandar tus preguntas en otro momento que para nosotros siempre nos complace poder responderlas. Y hoy también tenemos algunas preguntas, Elena. Claro que sí. Dice una mujer. Hola, Roberta, ¿me podrías contestar mi pregunta, por favor? ¿Es malo hacer el sexo oral con pastillas de menta? Bueno, mira, la verdad es que no lo he experimentado porque, bueno, detesto la menta. Sufro cuando me tengo que lavar los dientes. Pero según me dicen los hombres, sí. En Estados Unidos están las de la cajita que se llaman Altoids, que son así súper megapotentes, así, ya sabes. Y entonces da una sensación de frescura. Entonces los hombres me han dicho que sí, no he tenido hasta hoy alguna mujer que me lo diga. Lamento no poderte decir más porque eso no lo he experimentado, pero me han dicho que sí. ¿Alguna experiencia, Selena? ¿Por qué te ríes? No, me río porque tengo, este, voy a balconear aquí, ¿no? Ya aprovechando a una tía, que no voy a decir su nombre, pero ella dice que se ponen las Halls. Ah, claro, también me habían dicho de lo de las Halls. Sí, es que, bueno, la misma manera en la que sientes la boca, o sea, tu boca es mucosa, entonces el glande es también mucosa y el área de la vulva, ¿no? El clítoris, entonces, bueno, de la misma manera en la que sientes en la boca, sientes. Entonces, lo que sí les quiero pedir es no se pongan Vicks. Hay quienes me han dicho que se han puesto Vicks y también les arde, bueno, que es una cosa horrorosa, ¿no? Entonces, si van a utilizar, hay algunos juguetes sexuales que son mentas especializadas, que son gotas, que dan esta sensación de frío, que son gel, pero, este, creo que la única recomendación que yo haría es, si van a utilizar dulces, tengan la precaución de lavarse después, porque en las mujeres, la cándida que ya habita dentro de la vagina, ante la presencia del azúcar, se desnivela y entonces empieza a apurular y puede dar algo como, conocido como algodoncillo, ¿no? Entonces, bueno, no sería recomendable utilizar cosas azucaradas en la vulva, pero, bueno, una mente es algo pequeño, yo me refiero a que no es conveniente echar, no sé, cajeta, una cosa aquí, ya sabes. Miel. Miel, no, por favor, eso no lo hagan, pero, bueno, una mente, no pasa nada, total, al rato se lavan y ya, puede ser. Todos nos escriben y nos dicen si se siente rico, porque eso sí, no lo sé. Dice otra mujer, dice, hola, Roberta, ¿sabes? Quiero conocer, quiero comentarte que yo no sé cómo es, cómo se siente un orgasmo y siempre he querido sentir, ya que mis amigas lo describen como algo satisfactorio. Y yo quiero empezar a platicarles con esta frase, ¿no?, que he aprendido al paso del tiempo, que si tienes una duda de que hayas tenido un orgasmo, lo más probable es que no lo tuviste. La sensación del orgasmo, aunque cada una de las personas, hombres y mujeres, lo viven diferente, lo que todos coinciden es, te das cuenta, o sea, es algo pasó en tu cuerpo, o sea, ¿cómo?, ¿no? Puede ser intenso, puede ser ligero, puede ser, a veces muy, 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 dirían, casual, pero la realidad es que algo sientes en tu cuerpo, entonces, lo único que sabemos, por cierto, que todos los cuerpos experimentan son contracciones involuntarias musculares, esto es, este, se le conocen como contracciones mioclónicas, son involuntarias y entonces por eso tienen un ritmo distinto en el área, obviamente tú lo sientes en el área genital, son contracciones que se dan a nivel de vagina y también de útero, entonces, son como involuntarias y son arrítmicas, pueden durar poco tiempo. Sin embargo, ya la sensación más sistémica, pues hay quienes sienten cosquilleo, quienes sienten una ansiedad, hay quienes, este, efectivamente ven colores, hay orgasmos que pueden ser lo suficientemente intensos para que veas colores, eso sí los he experimentado, hay quienes, este, no sé, este, sienten así como que de repente fue un apagón, por eso los franceses le llamaban le petit mort, ¿no?, la muerte pequeña. Esto varía de cuerpo en cuerpo, de momento en momento y de la intensidad, o sea, una misma persona puede tener diferentes múltiples orgasmos en el mismo momento o en las diferentes interacciones. Lo que yo sí te puedo saber es, cuando lo vives, lo sabes. ¿Cómo, cómo podrías tú responder eso? Yo, bueno, yo opinaría en mi opinión, que se explore, ¿no?, para que vaya conociendo su cuerpo, ¿no?, y vea, este, si ella misma puede tener su propio orgasmo y ya sienta, y ya vea cuando tenga una relación con otra pareja, ¿no? No sé cómo lo es. Me parece muy interesante esta propuesta de Selene, donde, bueno, esta sería una manera en la que puedas ir reconociendo cómo puede tu cuerpo llegar más rápido, de una mejor manera, al orgasmo, ¿no? O sea, es como, en la manera en la que tú conozcas tu cuerpo, vas a saber qué lugares son mejores que te estimulen y que sientes mejor. Creo que la única indicación que yo daría, aparte de que, por supuesto, con las manos limpias, es el hecho de no lo hagas por buscar un orgasmo. La mejor manera de evitar tener un orgasmo es buscarlo, y eso es también ley, ¿no? La mejor forma de tenerlo es simplemente abandonarte al placer y eventualmente llegará. ¿Puede llegar el momento de que estás pensando tanto en quererlo o sentirlo que ni tu mismo cuerpo te lo pueda dar? ¿Puede llegar a pasar eso? Sí, 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 eso claro. O sea, es porque estás ocupada pensando y entonces no estás en la sensación, no estás motivando que eso crezca. O sea, cuando estás en la sensación es como, ay, ya sabes, eso te gustó, entonces te mueves más para acá, te mueves más para acá, intentas más de eso. Y si estás así como, ay, ya, 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 pero ya quiero que llegue, ya quiero que llegue, no, no siento nada, no siento nada, no siento nada, uy, no, no, no funciona. Claro que no, no, nunca va a llegar. Bueno, o van a sentir y van a creer que ese es un orgasmo y última hora ni lo tuvieron, ¿no? Este, habló un hombre y dice, hola doctora Roberta, una pregunta, ¿cómo hacerle el amor por primera vez a una mujer cuando tu primera vez como hombre? Es tu primera vez como hombre. Yo creo que con mucha honestidad y delicadeza y con muchas ganas. En verdad es que creo que es lo mejor que puedo decir, ¿no? O sea, es, me parece la cosa más tierna, ¿no? Es, en verdad, qué padre esas primeras experiencias de las primeras veces. Entonces, lo mejor que te puedo decir es, olvídate de historias, de cosas que tienes que hacer, de a dónde tienes que llegar, de qué es lo que tienes que lograr. Permite que tu primera vez sea como tenga que ser. Solamente es como esté en contacto con tu cuerpo, platica, esté en un entorno donde te sientas con confianza con la otra persona, que no los estén apurando, ya sabes, ¿no? Lo típico que se le avientan en el carro y están más al tanto de lo que anda pasando, ¿no? Entonces, yo te diría, como sea, ¿sabes? Entonces, confía en tu cuerpo, tu propio cuerpo te va a ir diciendo más por aquí, menos por acá. Y, bueno, no está de más el tener esas conversaciones de, bueno, ¿y a ti qué te gusta? ¿Cómo te gustaría aquí afuera? ¿Dónde lo podemos hacer? Planear un poquito juntos, ¿no? Pero creo que la mejor manera de sentirse estresados y demás es como llevar una lista de, ok, entonces lo que tengo que hacer es esto. Y como súper, ¿no? Como del mandado, ah, sí, ya llevo esto, ya hicimos esto, ahora te agarro por aquí. Sí, no, no, bueno, ya está respirando más, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando respire más? Ya será tiempo que le quite los calzones o no. No, 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 tú disfruta. También te voy a decir una cosa, tienes el resto de tu vida para equivocarte, aprender y volver a hacerlo. Entonces, tú confía en tu cuerpo y, pues, dirían por ahí, échale muchas ganas. Y siempre con protección. Eso es muy importante. Sí, otro hombre dice, ¿es cierto que las mujeres malas de la tiroides les dan por pocas ganas de tener sexo? La tiroides tiene que ver con muchísimas cosas en nuestro cuerpo. Entonces, sí, efectivamente, una tiroides no controlada puede tener múltiples implicaciones. La sugerencia es, por favor, acudan con un endocrinólogo, endocrinólogo o endocrinóloga. La persona, el médico especializado en este padecimiento es los endocrinólogos, ni siquiera los médicos generales. Los endocrinólogos son esas personas que están con todo este proceso de especialización precisamente sobre las hormonas, sobre la tiroides, sobre todo esto que va más allá de solamente una pastilla o un nivel en sangre, ¿no? Entonces, cuando logras tener tu tiroides bien controlada, pues, hay personas que la tienen muy acelerada, que es el hipertiroidismo. Hay personas que la tienen muy lenta o la tenemos muy lenta, como es el hipotiroidismo. Y esto condiciona diferentes circunstancias, como sobrepeso y, bueno, cansancio, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, acudan con un endocrinólogo y seguramente habrá una solución. Dice un hombre, tengo una pregunta que hacer. Hace como un año que se me terminaron mis espermas, ya no me sale nada. ¿Me podrías decir cómo hago para tener más espermas? Ya no más siento cosquillas como al principio de cuando estaba joven. Ah, mira, qué interesante. Este, quiero decirte, los espermas no se acaban. Los hombres los siguen generando. Entonces, es probable que esté sucediendo algo más. Creo que la sugerencia sería, acude con el urólogo. Este es el médico especialista que está a cargo de las vías urinarias y el aparato genital masculino. Entonces, ve con el urólogo a que te hagan una revisión. No sé si lo que pudiera estar siendo es que curses con niveles hormonales bajos. Probablemente lo que esté sucediendo es que tu eyaculación ya sea retrógrada. Esto es, en vez de que la eyaculación salga al exterior, se queda en el interior. No dice la edad, ¿verdad? No, se queda en el interior. Entonces, esto es un tema 100% urológico. Acude a que tengas una respuesta al respecto porque no se acaban. O sea, si bien es cierto, las mujeres tenemos un cierto nivel o ciertos óvulos que van a madurarse en la vida y nosotras sí venimos como con cierta reserva, ¿no? Los hombres no. Los hombres lo están procesando constantemente. Entonces, si tú ya no eyaculas, que esto es lo que sucede, o sea, es ya no tienes la proyección del semen, hay que reconocer qué es lo que puede estar fallando. Por ejemplo, la próstata es un órgano muy importante para la eyaculación, confiere más del 60% del volumen, probablemente estés teniendo problemas prostáticos, no sé, o simplemente una eyaculación retrógrada, ¿no? Entonces, acude con un médico, él es el que te puede dar la mejor solución y te puede hacer una exploración correcta de tus testículos, tu próstata y todo lo que sea necesario. Te recuerdo, estamos recibiendo tus preguntas en nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com o pregunta arroba sexoconroberta.com Los dos son correos que están a tu disposición. Claro que también búscanos en Facebook como Sexo con Roberta porque estamos platicando contigo en esta página, dándote información interesante sobre sexualidad y claro que también puedes buscarnos en nuestro grupo de solteros. Busca Solteros de Sexo con Roberta donde estamos esperándote siempre y cuando seas soltero para que conozcas a otras mujeres y hombres también en busca de una amistad o quizá alguna relación. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.